OU מעaja He quedado en brazo Cuanto te debo , si ultimamente me lo dicen much Lo que puedes hacer es devolverme la atención Era uno de mis mejores artículos No mames, me iba a cazar ¿Cómo pudiste enseguida dárselo a tu prometido? Ni siquiera recuerdas donde lo dejaste Si, si, si ¿Viste esa historia tan bonita que me contaste Sobre cómo os conocisteis en la moneda de brujo embrujada? No lo entiendo, ¿por qué te ha dejado? Me da igual el anillo, dime Intimidar, no ¿Por qué se ha portado chida? ¿Cómo era la historia sobre mi prometida? Vamos a persuadir ¿Qué no? Yo ni me acuerdo ni con quién me iba a casar Pues según yo iba a ser con la vieja de verde De estos güeyes donde se convierte en hombre lobo Historia de mi prometida Más dinero Morbunscar ¿Qué de chingadas es eso? Suena Suena que es un pinche lugar orco bien loco A ver para acá abajo Estos son para lo de los asesinatos Esto aquí es Aquí está Morbunscar Escucha tu puta madre Vamos al luceo del alba Vamos a matar de una vez a este güey Ahorita vamos a ver lo de la boda Porque ¿saben qué? Ya nada más tengo que matar ese y ya Supongo que en algún momento la sed de sangre me va a dominar Miren ya como voy Chale Aquí hay que matar a un güey Aquí hay que matar a un güey Vamos a matar a un güey ¿Eres tú? No Mercurio Mina de Mercurio Verga es ella güey Está viendo el culo Verga viene un güey Alguien quiere verte muerta Me representa al chingato Listo Que nadie me vea Por si no esto va a ser un pedo Yo no fui Uy que bien Pastel de manzana Veitilt A ver espérenme Brina Me dio una llave de su casa güey Maso mortero Veitilt ¿Dónde chingados es la casa de Veitilt? Es aquí A menos Esperemos que no haya nadie Uy Uy Muy bien Creo que deberían poner Mejor su dinero en otro lado Está muy cabrón que hagan el show Huevo No está con huevo Está bien Aquí no hay nada interesante Qué pedo Cómo tiene comida Y pues esto sería todo realmente No hay mucho Vámonos Otra vez Chale güey Con esto Ok Ahí no Es aquí Donde tengo que ir Que se supone que iba a ser la boda Güey La alianza Verga güey Cómo hay de güeyes aquí Qué pedo Esto no iba a ser una boda Esto Ok Creo que ya sé dónde estoy No, no estoy muy seguro No, no sé dónde estoy El bien Puta madre Y encima viene un dragón Venga No lo sé No lo sé No lo sé Están tocando el dragón Ok Está allá No lo había visto Güey Ahí te vices Que te encanta Chiquis Una buena lucha Mi madres No me han visto Mi madres No me han visto Por aquí había un güey Esto sí lo recuerda Más o menos Miren Ahí ya se ve un punto rojo Güey Ok Es dar toda la vuelta Verga Había otro güey No mamen Está bien chida La pinche ballesta Me encantó Güey Y te la cuenta Como si fuera un arco Digo Digo es un arco moderno No Pero Te la cuenta Como si fuera arco Y está chido También Poción Raíz Virote A su madre Como ven Ya vieron A puro vino Güey Puro vino ¿Y aquí qué? Es la salida Si voy en dirección Correcta Dice que es para acá Sí Es para acá Aquí también recuerdo Que hay unos güeyes Y trampas ¿Qué pedo? No encontré a nadie En el proceso Del camino Qué extraño Las monedas Cómo las pusieron ¿No? Chingo de varo Ah ya me acordé De este pedo Aquí peleé Contra unos Daedra Un chingo De magos Abrí un portal Y me fui a Quién sabe Dónde Güey Ahí arriba Es donde están Creo que El problema De esta madre Lo único que sería Es que no tienes Mira Para poder acercar Güey Ese es el único Problema Qué chido No se han Encuentrado Si uno Muy para acá Güey A huevo Chido Y había uno Sentado Sí Siempre es el Uy güey Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Está moviendo Mucho Es el güey No se me va a acabar El virote Enano Güey Casi le rompo A su madre Güey Ah es ese Güey Si se lo mato ¿Qué? ¿Yolo? Se pierde la misión Valgo gorro Una flecha Una flecha Ok Se me hace que es un portal Ahorita vemos A la mierda Con esto Aquí había un güey ¿No? Que había matado No Esto está allá Ese pinche portal Quien se va a ampliar Siempre se Obre ahí Pero no confío Ni tantito Aunque pues voy a tener Que meterme Chale Maté dos Güeyes Ahí No los voy a poder Recoger Están hasta allá Atrás Verga Te los dije No pude Es este El pinche mundo extraño Al que me había metido Supongo que es Donde está toda La bandiuris ¿No? Así es Aquí está el Sam Genial A la verga Así que Todo esto Sino Es una simple broma ¿Por qué me has elegido a mí? Supongo que Debo darte las gracias Chale ¿Qué loco está este pedo? Un dios diédrico Ah cabrón ¿Dónde chingadas estoy? ¿Estoy en Cuenca del Dragón? ¿What? Ay ¿Nadie se dio cuenta Que aparecía el anado ¿O qué? ¿Qué pacheco Güey? No mames Esto está bien pacheco Ya no está Ya no está la niña ahí Bueno vamos a ver Si podemos Alimentarnos De la roquita Que vive aquí Güey ¿No? A ver Si ya la encontramos Dormida Acaso Al menos Vámonos No creo que duerma Típico Güey ¿Cómo estuvo Este pedo Güey? No entendí Ubicación actual Mapamundi Con L ¿Qué pacheco Esa parecía Esta casa De la ñonga Güey Tengo una misión Hasta acá Espérenme ¿O qué es para Lo de los asesinatos? No hay pedo Vamos a Hibernalia Vamos a Hibernalia No mames Ya me temen Y me odian Puta madre ¿Cómo le hago? Espérenme Eh Déjenme checar ¿Dónde ¿Dónde chingados Estoy güey? Está acá Vamos a Acá se buscó Alimentarnos Güey Yo No quiero ser vampiro Ok Lo primero En la lista Es Agarrar y hacer De noche Alimentarme De la ruca E irnos Es Que mamá Ok ya se va Ya se va Ya se va Está bien No son la Casi la una De la mañana No hay pedo Ya se va a ir A getonear Así que no hay Tanto pedo A cero Y algo Se supone Que ya Ahí está Esa pinche Vieja ya debe Ser vampiro También Tantas veces Que me he alimentado De ella Ah no ¿Saben qué? Que tengo Las pociones Estas Déjenme ver Si funcionan Tengo unas Pociones Que tomé Del castillo Que se supone Que son Para alimentarme Güey Vamos a ver Si Si por ahí Están por aquí Aquí están Miren Ok Déjame ver Cómo va el pedo Ah ya Me recuperé Güey Está bien Chulo No manches Si si funcionó Estuvo chido Me puedo alimentar De ella Si todavía Me puedo alimentar Güey Chulo de su madre Y te puedes alimentar Y alimentar Hasta que Hasta que se muera Ella O hasta que puedes Dejar de ser vampiro O algo por el estilo Quién sabe Pero ya Ya está ¿No? Un pollo Frente de mí Un pollito Ahora sí Vamos a hibernalia Y fíjense Eso no me lo sabía Pero ¿Dónde consigo Más pociones De esas? Porque he regresado Al castillo Y nomás No Vamos aquí Misiones de hibernalia Lo bueno es que no tuvo Nada que ver Con Con quitarme Las misiones De aquí Ok Ya me imagino A ver pero si acabamos de llegar no tiene ni idea de lo que somos capaces ¿por qué no nos da la oportunidad de mostrarle lo que podemos hacer? hasta ahora hay mucha audiencia palabra, ¿qué diréis que podríamos hacer? ¿a este qué? es que no estaba oyendo no sé muy bien qué pensar creo que debíamos aprender algo práctico la seguridad debería ser lo más ¿no? ¿no? ¿está de acuerdo con nosotros? ¿por qué no nos da la oportunidad de mostrarle ¡no! 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 ¡no!